UNICEF sigue realizando eventos para recaudar fondos y ayudar a los chicos que lo necesitan. En esta oportunidad, y junto a Impact Art, reunieron a varios deportistas de nuestro país que colaboraron con la causa. Personajes destacados como Juan Román Riquelme, Ariel Ortega, Juan Martín del Potro, Carlos Bianchi y el Beto Acosta, realizaron sus obras que serán rematadas en una cena benéfica el próximo viernes 14 de agosto. En esta oportunidad, le tocó crear al símbolo del hockey argentino, Luciana Aymar. Para Lucha, ayudar a los más pequeños a ser partícipe de este proyecto es muy gratificante y se siente orgullosa de aportar su granito de arena. Me parece una idea muy original de parte de UNICEF, este emprendimiento nuevo para poder ayudar a estos chicos. Y bueno, de mi parte, una satisfacción personal muy grande por poder estar acá y estar dando una mano de alguna manera a toda esta gente que lo necesita. Lucha, sos una artista dentro de la cancha, pero hoy te vimos acá con las bochas pegándole a los vasitos con los tarros de pintura. Ahora la verdad que quedó realmente una hora de arte. ¿Qué opinás de tu cuadro? Al principio me puse un poco nerviosa. Me parecía el penal contra Australia porque no le podía pegar. Pero después dije, no, me tengo que concentrar y darle fuerte. Empecé tímida, pegando despacito. Después dije, no, para que salga algo con... Fuiste probando y... Y personalidad le tengo que dar fuerte. Así que le empecé a pegar fuerte y después llegué un momento que me gustaron los colores y dije, bueno, hasta acá llegué. Me gusta así como está. Cada deportista le pone ese toque personal que tiene. Muchos habrán parado antes, muchos habrán seguido. Unos habrán pegado más despacio, otros más fuertes. Yo, sinceramente, me descargué mucho y quedó, la verdad, quedó alegre, como soy yo. Me gusta. Y como buena delantera y goleadora, seguiste hasta que, bueno, dijiste, ganaste el partido y ahí abandonaste. Me habían dicho en un momento, así está bien. Un poco más, un poco. Le puse el toque celeste que me gusta por la bandera argentina y, bueno, me gusta como quedó.